Los tres Jokers fue una historia publicada desde agosto a octubre del 2020. En esta historia nos narraban la sorpresiva existencia de tres individuos bajo el perfil del Joker, los cuales por años habían engañado a Batman. De hecho, en el primer comentario te dejo el link de mi análisis a las dos partes de lo que fue esta historia. Te menciono el tema de los tres Jokers ya que con dicha historia se asumió que era un tema completamente novedoso. Hablar de la existencia de más de uno del príncipe payaso criminal, pero la realidad es que no ha sido así. Bruce Timm, para su serie animada de Batman en los años 90, profundizó en cada uno de los villanos del murciélago enmascarado. Es así como hemos podido ver en la serie el origen de la mayoría de estos villanos. Sin embargo, el Joker hace su aparición sin mostrarnos ninguna primicia y no es hasta mucho después para la película de su misma franquicia denominada La Máscara del Fantasma que Bruce Timm hace uso de lo mostrado en la película de Tim Burton, en lo que implica usar el nombre de Jack Napier para la identidad civil del Guasón. Más aún, el creador de la serie animada del murciélago tenía otros planes con el príncipe payaso criminal. Inicialmente, para el episodio Cuidado con el Creeper de la tercera temporada de Batman la serie animada, Bruce Timm refuerza el origen canónico del príncipe payaso criminal, ya que Jack Rider, o también conocido como Creeper, tiene su origen dentro de las mismas instalaciones de la planta química donde Jack Napier habría sufrido su accidente, el cual lo convirtiese en el Joker. Pero existe un episodio de la segunda temporada, el cual pocos recuerdan o hasta incluso lo habrán pasado por alto. Este episodio se denominó, Haz que se rían, donde podemos ver como tres comediantes de Gotham City empiezan a cometer actos vandálicos, haciendo uso de ridículos trajes y jocosos requerimientos para sus crímenes. Batman y Robin se ponen a investigar y descubren que estos comediantes estaban siendo controlados por la tecnología de control mental del sombrerero, más aún llegan a la conclusión que había un cuarto comediante, el cual podría ser el causante de dicho control mental en venganza de haber sido rechazado por los otros tres comediantes en un concurso de comedia en la ciudad. Este comediante tendría por nombre Smiling Shakey Rinshot, quien había tomado justicia por su cuenta con aquellos que lo excluyeron de tan selectivo grupo de comediantes. Lo sorpresivo fue que Shakey Rinshot en realidad era el Joker, pero su apariencia difería mucho de la de Jack Napierre, ya que lo habíamos visto anteriormente como un sujeto involucrado en la mafia y mucho más delgado, por lo cual nos resulta curioso como Paul Dini y Bruce Timm nos mostraron esta versión sin dar más contexto a futuro en siguientes episodios. Habrá sido quizás un error por parte de los creadores o sencillamente querían jugar desde aquel entonces con la idea de que el Joker es más que una persona y que posiblemente es un símbolo. Y es que actualmente el Joker sigue siendo un enigma ya que desde ver al diablo bailar por las noches, preguntar por qué tan serio y poner una happy face, el Joker nos seguirá sorprendiendo a lo largo de los años y toca estar atentos a lo que podamos ver en la versión de Matt Rips. Y bueno búhos, eso quería comentarles con este origen olvidado del Joker, el cual pueden verlo en la serie animada de Batman, la cual pueden encontrar completa en HBO Max. Por otro lado te invito a que te suscribas al canal si eres completamente nuevo y te recuerdo también que estoy en All Robot Media, aplicación que puedes descargar de Apple Store y Play Store. De igual forma estoy por Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok. Así que nos vemos en la próxima. Bye bye.